Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra creo de la temporada número 21 que no vi nos estamos enfrentando a New Nation, New Nation es una alianza si no me atrevería a decir que por lo pronto que se está peleando por el primer lugar esta temporada porque es la única alianza que no ha perdido aparte de nosotros entonces uff sabíamos que iba a ser extremadamente difícil poder vencer a estos enemigos por eso es que me vieron potenciarme fuertemente en esta primera pelea e incluso utilice potenciador de una barra de poder porque Hitmonkey yo siempre se los he dicho es un luchador que se me puede llegar a dificultar entonces dije sabes que Pepe no te arriesgues reemplace el potenciador de 3 minutos por el potenciador de regeneración contra este hombre cosa este hombre cosa en el siguiente nodo es en el subjefe del nodo 22 creo y se puede llegar a complicar amigos este este nodo se puede llegar a complicar de hecho se me complicó porque cometí un grandísimo error vean vieron activé destreza porque dije bueno está activa la conmoción puedo activar destreza no hay ningún problema pero olvidé que contra el hombre cosa no debo de hacerlo porque cada que yo hago parry o cada que bloqueo un ataque ya sea parada o bloquear un ataque normal hay cierta probabilidad de que te pueda llegar a anular esa ventaja esa ventaja que tú tienes en tu luchador y convertirla en demolición y envenenamiento que fue lo que sucedió luego luego en la en la pelea la verdad estaba yo nervioso no estaba fallando ninguna parada la pelea estaba yendo completamente perfecta pero estaba yo tenía ya en mente de que esto me podía suceder ok de que me podía anular en cualquier momento entonces estaba yo súper concentrado porque la guerra estaba súper súper cerrada amigos de hecho los que estuvieron en directo saben que estaba súper cerrada y vean vieron justamente lo que sospeché que iba a pasar pasó me activó envenenamiento demolición y pues ni modo consiguió su primera barra de poder eso hizo que pues yo consiguiera fuera perdiendo bastante vida estaba intentando de que cuando expirara la ventaja esa que expiró que te activa por su habilidad de él estuviera mi conmoción activa para que así no me hiciera no 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 generara poder por la dispersión mística creo que se anula corríjanme si me equivoco luego en los comentarios pero creo que lo anulé o la otra es que el enemigo haya desplegado sin dispersión mística ok es una de dos al final no morí pero la neta si se me subieron hasta aquí hasta aquí hasta aquí porque uff iba muy cerrada la guerra bueno entonces ya aquí en la última parte bueno ya estábamos en la sección dos en la línea número tres la guerra ya estaba prácticamente ganada amigos porque en este punto ya había terminado el mapa íbamos once a seis ok ellos la verdad la cagaron horriblemente porque de hecho nosotros pensamos que íbamos a perder esta guerra ellos ya estaban ya habían bajado a los tres jefes y estábamos once a seis perdón seis a cuatro íbamos perdiendo nosotros nosotros llevamos seis bajas nada más nos faltaba prácticamente el grupo uno y la mitad del grupo tres y se terminaba no pero pues sí de la nada empezaron a morir y esas cuatro bajas se se convirtieron en once y pues bueno en esta pelea en la sección dos en el primer nodo del camino tres estaba yo intentando conseguir la que me hiciera bloqueo automático este Heimdall por eso es que estaba yo atacando lo adrede cada que activaba golpe certero pero pues no se consiguió dije bueno no hay problema ese golpe certero lo necesitaba a fuerzas para una pelea que yo tenía de mini jefe en esta en esta guerra yo desgraciadamente hice muy pocas peleas amigos eh una disculpa pero era una guerra muy difícil entonces todas las peleas estaban específicamente para ciertas personas ok por eso es que yo decidí no darle a otras peleas que no me asignaron para no cagarla entonces contra este mordo ustedes ya saben que tengo que eh conseguir el golpe certero fallé al tirar mi eh ataque fuerte fallé en mi ataque fuerte justamente por su flexibilidad al cinco eso hizo que yo perdiera el timing pero aún así eh pues bueno al final aquí ya no quise atacarlo porque tenía en la copia de poder dije si decide atacarme o tirarme poder me voy a morir eh la guerra estaba casi casi ganada pero aún así no quería dar baja eh creo que no he dado bajas en toda esta temporada amigos entonces dije no 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 vamos a jugar safe me quedan bastantes gujas tengo una barra de poder a hace un momento la había cagado porque tiré el especial uno pensé que tenía el especial dos de alguna manera pero pues bueno al final se murió ese mordo conseguimos la misión de true strike que el golpe certero que era lo que necesitábamos no me importaba que haya perdido bastante vida porque pues solamente me quedaba una pelea más en toda esta guerra y pues sí aquí nada más estaba yo esperando que mis compañeros se movieran eh me comencé a mover a la par junto con el codec preguntó si se iba a bajar a ese doctor octopus le dije bájatelo tú eh no quería yo curar a mi quake eh y pues sí se lo terminó bajando con el doctor perdón con con quake al al doctor octopus no tuvo ningún problema y pues sí a ese Wolverine le pude haber dado yo pero decidí no hacerlo les digo porque pues no me habían asignado a él y ahora sí me tocaba darle a la última pelea que me tocaba era a este modo este modo que se puede complicar bastante en este nodo y pues bueno aquí yo ya me ahorré potenciadores de tres minutos porque últimamente si yo me moría tres veces en esta pelea ya ganábamos la guerra sinceramente ya estaba ganada y pues obviamente no iba a morir este tres veces no y pues en esta pelea yo estaba nada más intentando conseguir lo que es mi segunda barra de poder y una vez que la conseguiera boom no erudí ninguna especial uno porque pues es el luchador que se beneficia por el no global de obstinación y una vez que conseguí mi especial dos vieron combo de tres especial dos conseguí nuevamente mi especial dos lo tiré una vez apenas me dejó y listo se murió ni siquiera me dio los dos primeros golpes y el tercero fue suficiente para matar ese modo y pues ya amigos esta fue mi participación en esta guerra una guerra bastante corta para mí en términos de hablando de peleas pero fueron peleas claves que yo tenía que hacer para mantener nuestras bajas en lo mínimo posible al final el blitz terminó muriendo con la mole nunca había muerto utilizando la guillotina creo que estamos salados pero salados porque creo que no hemos terminado ninguna guerra en cero bajas en el grupo uno de esta temporada y justamente el único nodo donde podíamos dar bajas dio bajas el blitz que prácticamente llevaba un 100% de que se bajaba al jefe y pues falló esta vez al final se la terminó bajando mi compañero el timo con omega red teníamos backup plan no así de que un plan b en dado caso que fallara el blitz y perdiera su combo con guillotina y pues así sucedió por eso fue que terminamos al final con siete muertes de las cinco muertes sorpresivamente que tuvimos fueron de un solo grupo del grupo dos murieron dos cinco veces el grupo tres una vez y el grupo una una vez desgraciadamente en el grupo dos fallamos mucho pero afortunadamente el grupo dos de new nation también falló bastante amigos en el grupo dos del new nation murieron siete veces imagínense de todas esas 18 muertes en total tanto de new nation como de que no vi 12 muertes fueron de los grupos dos de ambas alianzas imagínense ni modo son errores que se cometen a veces el grupo dos es el mejor en nuestra alianza es dependiendo de cómo se sientan cómo peleen mis compañeros y pues sí al final como les mencioné una guerra muy corta de parte mía no quedé en mvp felicidades a los mvps de mi alianza dos latinos liderando los mvps el peñate y el códec el códec más fuerte que nunca y ya vieron que la temporada pasada estuvo dando muchas bajas esta temporada amigos el códec anda con todo con todo para que vean que no necesariamente porque falle un aliado quiere decir que ya lo vamos a sacar no vean códec resurgió de entre los muertos resucitó y venga va con todo eh con todo el el códec y pues felicidades también al rafa el senbon sakura y pues sí felicidades también a los mvps de new nation y modo más suerte para la próxima no pudieron vencernos nuevamente está que están acercándose los de new nation pero no lo logran no lo consiguen están muy cerca pero aún no aún no pueden así que pues más suerte para la próxima y pues amigos eso fue todo por la guerra de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado ya saben que si fue así pueden regalarme un botón apretar el botoncito de like si les subimos bastante contenido especialmente de guerras y está muy muy emocionante y pues amigos ahora sí yo me despido nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho bye